Tenemos en la línea al abogado Franklin Rivera, es el abogado, es uno de los abogados de los ciudadanos menonistas quienes están afectados y demandando este atropello por parte de la gobernación que ha solicitado a la CRE la instalación de tendido eléctrico, servicio básico que ellos no lo necesitan. Doctor Rivera, buenas noches, cuéntenos por favor, tengo entendido que la CRE ya se ha pronunciado sobre este tema. Muy buenas noches, Alberto, muchas gracias. Gracias por dar más de derecho para dar información. A raíz del programa de ayer nos envía una carta la Cooperativa Rural de Estación 3 donde nos hace llegar y nos informa de que ellos quieren conocer a la gobernación, la existencia de una denuncia. Es algo muy suave, ¿no? Como dando una licencia a los ciudadanos menonistas, ¿no? Ellos dieron a conocer que existe una denuncia por parte de ellos en la CRE para que se suspenda la conexión de este servicio. En realidad solamente indica eso la Cooperativa Rural, pero no hay ninguna orden de paralización ni de suspensión del servicio. No hay absolutamente una respuesta por parte de la gobernación, ¿no? Y eso muestra una total falta de espíritu a estas personas de orden menonistas, ¿no? Para decir que presenta una solicitud a la gobernación y no tiene respuesta, ¿no? Para uno sí quizá y para otro no. Entonces, a raíz de esto nosotros hemos definido jurídicamente presentar una denuncia ante la Fiscalía, ¿ya? Por una serie de delitos, bueno, que se han cometido al realizar estos actos, ¿no? Y lo vamos a presentar el día jueves porque nadie hasta el momento nos ha contestado ni al momento nos ha dado una información concreta del por qué, quién autorizó, de qué manera se hizo, cuando se realizaron los estudios de impacto ambiental y social, ¿no? Entonces, al no existir una respuesta y, bueno, al haber ya pasado un tiempo prudente, pues ya vamos a acudir a la vía ordinaria judicial. La empresa ha lavado las manos como piloto y ha delimado responsabilidades en todo caso, ¿no? Así es, en realidad esta es una carta que nos ha enviado el gerente general de nombre Mario Carmelo Paz Durán, ¿no? Que nos indica que en una reunión virtual con el señor Jorge Franco Carlos Giacomán y que el responsable, aparentemente, de la Gobernación indicó la existencia de esta situación anómala, ¿no? De esta gran de los nociertos. Y que el señor Jorge Franco Carlos Giacomán indica de que los proyectos elaborados por la CRE son proyectos muy cabales y, de acuerdo a ley, cuestión que dice a la letra, pero no se demuestra de esa manera, ¿no? Y que ellos darán una respuesta a estas entusias. Entonces, estamos, como usted dice, ¿no? Como de Herodes a Pilatos, se están pasando la bola. ¿Y qué es lo real? Lo real es que hay como 8 kilómetros de tenido eléctrico para beneficiar solamente a una persona. Entiendo que muchos comunarios, que muchas comunidades, que muchas otras personas lo necesitan y lo requieren. Y lo han hecho pasar por un lugar donde no lo requieren, no lo necesitan y, además, no lo pueden tener. Perfecto. Tal como nosotros, menos vista. Muy bien. Hoy, por las cuestiones del bloqueo y otras situaciones, no pudimos llegar hasta la Gobernación, precisamente, a buscar esta respuesta. El compromiso está para mañana. Gracias, doctor Rivera, y que tenga buenas noches. Muchas gracias por su llamada. Que tenga buenas noches. Perfecto, muy bien.